¡Tremendo, Montes! ¡Contanos, Lu! Bueno, compartir con ustedes una nota que realizó Nadia, que estuvo charlando con Nicolás Raus, sobre la culminación de la temporada 2023 de la Orquesta Sinfónica del Soda. ¿Qué podemos esperar del concierto que se viene? Mira, la primera cosa es el auditorio de la Reta del Sodre, que yo creo que mucha gente no ha entrado, mucha gente no ha entrado acá. Es muy lindo, tiene una acústica, se oye todo súper bien, y después hay entradas baratas del cual puedes ver y oír bien. Entonces, es una sala extraordinaria que tiene Montevideo, realmente, no sé si la gente se puede acercar nomás para vivirlo una vez. Después es la Orquesta Sinfónica del Sodre, que culmina su temporada sinfónica el 28, este sábado. Entonces, bueno, estamos, quisiéramos como abrazar a los montevideanos con obras de Brahms y Wagner, que es la música alemana romántica, que es una música profunda, que va a lo hondo del ser humano, que se saca un poco de la verborragia, de la agitación diaria en un programa. Y además, una ozodre que está, la orquesta del sodre, que está en muy buen estado musical. Eso es lo que queremos compartir con la gente de Montevideo ahora. ¿Cómo les ha ido en esta temporada? ¿Qué evaluación haces? Bueno, musicalmente es la primera temporada mía. Yo me encontré con una orquesta que está muy ductil, y también me encontré con un público que está volviendo, porque después del COVID todo eso fue como lentamente, y un público ávido que está volviendo, y que, al cual además, antes de algunas obras, yo hablo un poquito, cómo hace un cantautor, bueno, esa canción, mostramos cosas, no es solamente que está el público ahí, nosotros hacemos como una interacción, llegue a hacer, cantar alguna cosa al público, les encanta. Para los que no conocen las obras de Brahms y Wagner, ¿cómo las describirías? Como obras hondas, obras que van adentro de uno, que son anchas, y también diría eso, cuando uno no sabe de música, dice, ah, yo no voy, no sé. Yo pregunto, si tú no sabes de cocina, ¿no vas a disfrutar de un buen restaurante? Es eso. No sabes de música, no importa. Vení, la música te viene, te acaricia, te agarra, eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes.